Estamos en la inauguración del techado del CONALEP, una cancha de usos múltiples que va a venir a beneficiar a los alumnos una vez que regresen a clases. Una cancha muy importante, de mucha tradición aquí en el municipio, una escuela tan importante como CONALEP. Somos gente CONALEP. Estas fueron las palabras del presidente municipal licenciado Jorge Ortiz tras la entrega del techo en una de las canchas deportivas del preantel CONALEP, obra la cual beneficiará a todos los alumnos del preantel a su regreso a creces presenciales. Con imágenes de Jesús Guzmán para Hola 13, Ceci Díaz.